Únete a la comunidad de noticias republicana sin censura y mantente informado con la verdad detrás de las noticias en Estados Unidos. Te esperamos. Bienvenidos a nuestro canal de noticias en YouTube. Hoy les traemos una primicia sobre el evento más esperado de la Universidad de Columbia. La expresidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y la exsecretaria de Estado, Hillary Clinton, se unirán para hablar sobre política global, seguridad nacional y el retroceso de la democracia. Este evento ha sido organizado por la Universidad de Columbia y tendrá lugar en el campus principal. La conversación estará precedida por comentarios del decano Keren Yarimido, quien compartirá su visión sobre los temas que se discutirán en el evento. Clinton y Pelosi han sido dos de las mujeres más influyentes en la política estadounidense de los últimos años, y se espera que su conversación sea de gran interés para los asistentes y para aquellos que sigan el evento en línea. Además, ambas mujeres parecen estar en buenos términos. Concuenten declarando a Pelosi como la mujer más audaz en la política de Estados Unidos en septiembre, comparándola favorablemente con la difunta reina Isabel II pocos días después de su muerte. Este evento no solo promete ser interesante y educativo, sino también histórico, ya que dos de las mujeres más importantes de la política estadounidense se reunirán para discutir temas de gran relevancia mundial. Se espera que el evento tenga un gran alcance y sea una oportunidad para aprender y reflexionar sobre los desafíos que enfrenta la democracia en todo el mundo. No se pierdan la transmisión en vivo del evento en nuestro canal de YouTube y compartan con nosotros sus comentarios y opiniones sobre lo que promete ser una conversación única e inolvidable. Gracias por acompañarnos. Únete a la comunidad de noticias republicanas sin censura y mantente informado con la verdad detrás de las noticias en Estados Unidos. Te esperamos.